Hola, mi nombre es Alexander Ramírez, soy embajador de Hendrix Gin. Hoy voy a contarles un poco acerca del gin y los ingredientes botánicos. El gin es un tipo de alcohol aromatizado con diferentes tipos de plantas desde su proceso de elaboración. Es por ello que el gin y los ingredientes botánicos están estrechamente ligados. Es muy importante entender el perfil de sabor que tiene cada gin para poder complementarlo. Hendrix es un gin cuyo perfil aromático está marcado por pepinos holandeses y rosas de Bulgaria. Es por ello que dentro de este kit he seleccionado los pétalos de rosa para finalizar este cóctel.